Música Música Como el infierno se enfrió mi corazón No me rindas más, yo no quiero ser más claro No quiero ser lo que rindas más Música 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 ¡Viva! 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 un mundo de ruedas y su nombre rudo en el río del mundo río y fe se sacó de mi camino y las promesas se fueron con el dolor No me digas, yo quiero ser calado Quiero ser, no me digas Ah, es verdad No me digas, sin CIAN lifecycle No me digas, mi gracias, soy yo ... No me digas, posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!